hola gente que tal como están bienvenidos una vez más al canal de filosofía en marcha y en esta ocasión vamos a hablar del texto de Georg Wilhelm Friedrich Hegel filosofía de la historia y nos vamos a centrar en el capítulo el mundo de los griegos recordemos que este texto de Hegel filosofía de la historia abarca el mundo oriental donde trabaja china persia india este después se entra en el mundo de los griegos también aborda Egipto obviamente en el capítulo anterior el mundo de el mundo romano y después finalmente el mundo de la el mundo germánico perdón donde aborda hasta la revolución y la ilustración la época moderna con la reforma las cruzadas y demás cuestiones nos vamos a centrar entonces en este vídeo sobre el mundo griego voy a dejar un índice con el tiempo de las distintas partes que componen a este capítulo va a ser un vídeo extenso así que bueno si no lo pueden ver desde una sola vez van a poder recuperar el ítem en el cual lo dejaron el vídeo a continuación va a estar en la descripción del vídeo y en la caja de comentarios también bien en qué va a abordar va a decir que los griegos van a la atmósfera del mundo griego nos va a recordar a una atmósfera familiar en la cual vamos a hallar el terreno del espíritu y donde va a ser el verdadero surgimiento del auténtico renacimiento del espíritu eso hay que buscarlo en grecia bueno pensemos el espíritu de la época el zeitgeist de que va a hablar hegel y va a tener una cuestión esto de la juventud de lo juvenil una cierta frescura vital en el espíritu en el mundo griego y que de alguna manera va a remitir a la época en la que hegel está pensando y a su vez también va a haber una cierta particularidad con respecto al espíritu griego por sobre todo la el carácter individual que va a establecer la conformidad de la unidad griega por decirlo de alguna manera así que bien les leo una cita y después nos adentramos en cada uno de los distintos puntos del texto que va a tener bueno como primer comienzo aquiles la cuestión homérica también vamos a hablar de la constitución el terreno de de grecia del arte de la política de las guerras es un capítulo bastante interesante además que el igual va haciendo menciones bastante generales si alguien quiere profundizar en alguno de los temas por ejemplo les voy a recomendar el texto titulado los griegos de quito donde es algo también un poco más introductorio más puntual centrado en la historia de grecia no en la constitución de grecia bueno esto no el mundo griego con la edad juvenil tiene una suerte de asimilación la juventud en el sentido de la frescura vital del espíritu es aquí donde ha madurado el espíritu por primera vez a un punto tal que se convierte en contenido de su propia voluntad y de su propio saber de modo que estado familia derecho religión son al mismo tiempo fines de la individualidad el ser humano actúa en la elaboración de un fin objetivo después vamos a hablar de una confrontación una tensión entre lo que va a ser esa concepción del espíritu de lo individual del autónomo en atenas y la contrapartida en las polis de esparta no va a decir que esto tiene su personificación de inicio el mundo griego en la figura de aquiles y su cierre su ciclo de cierre a partir de la figura de alejandro no y de la aparición de macedonia imponiéndose la historia griega la va a dividir en tres grandes capítulos un capítulo que va a hablar de nacimiento y desarrollo de la individualidad efectiva donde también va a decir que esta nacimiento y desarrollo de grecia tiene una doble formación una que va a ser exterior de oriente sobre todo india siria egipto y una formación propia decir bueno aquello que importa de cultura extranjera a su vez no es un copio y pego sino también que le da una vuelta de tuerca una vuelta de rosca a ese a esa información esa sabiduría y le hace una formación propia no un segundo capítulo que tiene que ver con independencia y la fortuna en la victoria sobre el exterior sobre todo basado en las batallas en las guerras médicas las distintas batallas contra los persas y finalmente en ese volverse hacia el exterior se va generando un debilitamiento en el orden interno lo cual va a dar comienzo al tercer gran capítulo que tiene que ver con el declive y sobre todo con la guerra del peloponeso y ese situación de traición por parte de esparta aliándose entonces con persia y luchando y destruyendo la ciudad de atenas incluso agrega la problemática de la profanación del templo de delfos no de aquel santuario bien vamos con el uno de los primeros puntos territorio y ciudades la constitución de grecia un territorio con una gran cantidad de islas y una porción continental como conocemos hoy en día sigue formando parte la gran cantidad de islas este digamos y está acá que bueno nos remite a odiseo después aparece creta muy importante después bueno hoy día no todo lo que tiene que ver con mi cono santorini rodas en axos etcétera después las ciudades jónicas en lo que tiene que ver con la grecia continental y después bueno el peloponeso y ática no donde encontramos tebas atenas olimpia esparta etcétera bueno entonces dentro de lo que es esta constitución territorial hay montañas llanuras valles vías fluviales de escasa profundidad lo cual también va a tener una implicancia en las guerras médicas y con respecto a la actuación de las flotas persas dentro del combate sobre todo en la batalla de salamina y no hay un río de verdadera importancia vinculándolo o tratando de encontrar una analogía gel lo dice esto con el río nilo con el los ríos tigres y ófrates en la medialuna fértil o incluso en la constitución de las distintas ciudades de alemania donde encontramos el rin el danubio no etcétera la población misma es diversa sobre todo la cantidad de extranjeros que visitan las distintas polis sobre todo atenas o los sofistas como personajes dentro de los más conocidos e incluso también personajes eh anteriores y primarios que han sido fundadores en todo caso de alguna de las polis también en el origen de la unión nacional ya se lo extraño dentro de sí mismo esto también va a implicar un carácter en la formación del espíritu del mundo griego y la superación de esa diversidad constituye entonces el primer periodo de la cultura griega toda esa información toda esa sabiduría todo ese extranjerismo extranjerismo en algún punto es lo que enriquece y al lograr esta lo que Nietzsche denominaría como la gran fuerza plástica del mundo griego de poder darle un un sentido de unidad y crear cultura no una cultura la superación de esa diversidad constituye el primer periodo de la cultura griega el rey mino se atribuye la exterminación de la piratería marítima y creta pasó la historia como el primer país en que por primera vez se logró estabilidad esa partida es estabilidad eh si bien se habla de guerra entre distintas eh tribus por denominarlo de alguna manera y también la cantidad de animales salvajes y los problemas de los robos de la agricultura y demás comienza a darse cada vez una formación cultural eh más importante en cada una de las distintas ciudades sobre todo y principalmente en la época minoica de la cual nosotros que tanto hemos hablado por ejemplo de el mito dionisiaco cómo pasaría de Egipto por eh creta y de creta llegaría entonces a la Grecia continental eh después qué más bueno los comienzos de una formación cultural que coinciden con el arribo de extranjeros esto que mencionábamos de los sofistas pero también acá Atenas que podría haber sido fundada por Kekrops un egipcio cuya historia resalta a Hegel que es confusa y también con Katmos ¿no? de origen fenicio que habría traído la escultura alfabética la escritura alfabética y que según Heródoto en quien tanto se va a basar Hegel en su obra habría sido el fundador de Tebas en el año mil cuatro noventa eh fecha que coincide con el éxodo de Moisés de Egipto en mil quinientos antes de Cristo ¿no? Otro punto importante y que nos va a ir enlazando va a ser el tema de los gobernantes sobre todo esta cuestión bueno mencionábamos Aquiles como esa figura heroica que da un sentido de unidad de pertenencia y de orientación futura a la cultura griega también Agamenón va a ser una figura importante eh la batalla de Troya en relación a ese tipo de gobierno la función política religiosa del oráculo también artística como arte religión este política economía va todo enlazado ¿no? eso es un sentido de unidad ese término de cultura que veíamos en las interpretivas de Nietzsche también en otras ocasiones eh va a ir constituyendo lo que va a denominar Hegel como obra de arte subjetiva objetiva política y demás y como esa ruptura esa suerte de desprendimiento de ciertas ámbitos como el económico o el político o el religioso al perderse esos lazos esas conexiones va generándose también una decadencia en el espíritu griego los gobernantes entonces debían sus méritos personales eh se debían a sus méritos personales a sus triunfos a su guerra a la gloria a lo que se cantaba sobre ellos por eso eran los príncipes tan considerados en su condición de héroes y también admirados como una estirpe superior lo personal y lo heroico tiene como contrapartida que no permanece durante mucho tiempo y yo cuando leía este texto pensaba un poco también en esta diferenciación que hace Kant entre ciencia y arte ¿no? la ciencia como un estudio progresivo que tiene eh cualidades eh que pueden ser explicadas y también razonadas y dejadas eh en manos de continuadores pero a diferencia del héroe del genio eh esa calidad artística esa irrupción sobre los límites establecidos mueren con su propia individualidad ¿no? eh si bien reconfiguran el orden establecido y el modo de concebir la vida cotidiana el mundo el arte etcétera esos genios estos héroes estos guerreros esta estirpe eh esta moral heroica genera igualmente una reconfiguración abre el camino hacia algo nuevo incluso en su desaparecer eh si bien se genera una retracción un paso atrás no es una vuelta al inicio en el punto cero sino que queda establecida una modificación es decir Agamenón logró esto Aquiles logró esto Odiseo logró esto eh pero también como muestra ¿no? todo el el canto médico sobre el viaje de Ulises tiene como contrapartida que están los pretendientes de Penélope ¿no? está bien no importan sus logros y sus cantos pero si no está presente este es como que de alguna manera eh esa personalidad ese logro autónomo individual corre el riesgo de desaparecer ¿no? esta pretensión por Penélope lo va mostrando los que acompañan en la lucha lo hacen por ser testigos del coraje la gloria ¿no? como Agamenón puede dar un sentido de unidad este de empresa nacional como vamos a leer con respecto a Troya lo mismo sucede y lo compara también con el arte y la figura de estas religiosas con Zeus en el mundo de los dioses que tiene un lazo o genera un lazo de unidad laxo eh como jefe político como líder de los dioses y esta constitución del panteón de dioses eh cada dios sin embargo toma sus decisiones tiene sus inquietudes su deseo sus inclinaciones y ese un sentido de unidad continúa siendo laxo en algún punto también pasa con las personalidades dentro de una misma polis dígase Atenas Esparta Tebas eh Creta pero también este hay un sentido de unidad como hablaría Aristóteles ¿no? por ejemplo el logos ¿no? la palabra eh que da también sentido de pertenencia y de unidad al mundo griego ligado a esto viene una descripción de la importancia de Troya toda Grecia se reunió para una empresa nacional es decir la guerra troyana con lo que se llevó a cabo una nueva conexión con Asia la que resultó para los griegos altamente provechosa Agamenón reunió a todos los príncipes griegos basado en su poder y en su prestigio lo único que se asimila a este hecho son las cruzadas durante la edad media va a decir y que las figuras heroicas se deciden casi con total independencia individual y no por leyes que tienen vigencia para la ciudadanía común pensemos esto ¿no? la función de los oráculos para adelantarnos un poco eh no para encarar una nueva colonización para incorporar deidades que eran extranjeras para que un alto jefe militar pudiera librar una batalla importante se consultaba previamente al oráculo ahora más allá de esta eh que muestra y oculta al mismo tiempo el oráculo a través de signos eh el gran la gran figura heroica vence todas estas posibles señales dadas por el oráculo eh y por las leyes establecidas dentro de la ciudad y tienen esta cuestión de Raskolnikov-Dostoyevskiano en la cual irrumpen sobre esos límites por eso también hablábamos del genio dentro del campo de la filosofía del arte y de la estética ¿no? eh que es tan importante en algún punto ese héroe desde la perspectiva o su ética eh de poder relacionarse con el mundo y enfrentar las leyes establecidas bueno con esos límites también para el arte el genio tiene su su medida también por algo en algún punto también eh pensándolo de manera rápida este esta transvaloración de los valores y esta bueno si el hombre es el ser humano en la medida de todas las cosas eh quién es ese que pone el valor ¿no? es un héroe o es uno que tiene una voluntad de poder resentida entonces eh establece esos valores de resentimiento que niegan la vida la vitalidad ¿no? el oráculo como decíamos entonces servía o se consultaba para encarar una nueva colonización incorporar deidades ajenas o para librar una batalla explica que el más antiguo de los oráculos se encontraba en Dodona o Dodona eh la región actual de Dejanina eh Heródoto nuevamente mencionado dice que las primeras sacerdotisas habían sido oriundas de Egipto en esto ¿no? la importación de la sabiduría del extranjero fuente de las sagradas revelaciones eran entonces el tenue ruido que producían las hojas de los robles ubicados en ese santuario y también había colgadas en el templo vasijas metálicas el choque y consiguiente ruido era sin embargo totalmente impreciso y no tenían ningún sentido objetivo el verdadero significado vino mucho más tarde por seres humanos más ilustrados así fue como las sacerdotisas de Delfos lanzaban en el progresivo obnulamiento y en el trance del éxtasis manía voces incomprensibles solo el mantis colocó en ellas un determinado significado en la vasta cueva de Trofonio se oía el ruido de aguas subterráneas que según la tradición representaban visiones pero esas suposiciones indeterminadas alcanzaban entonces un significado con la capacidad interpretativa del espíritu bien volvamos un poco el más antiguo de los oráculos se encontraba en Dodona nosotros lo que más reconocemos quizás o que más nos suene es el oráculo de Delfos en el cual se habla del templo Apolo pero también en el texto de Kerenshio de Valteroto sobre Dionisos se habla de que los restos ya de Dioniso estaban debajo del altar dedicado al dios Apolo después bueno esta de las fuentes sagradas era entonces el tenue río que producían las hojas de los robles bueno algo como demasiado objetivo libre de interpretación después finalmente aparecen estas sacerdotisas se termina dando como una suerte de giro de viraje a la función de las sacerdotisas esto ya viene tiempo después en Delfos y que este el mantis es aquel que puede terminar ese significado que ya no se basa y acá hay un pasaje también no de la naturaleza del mero ruido o la mera interpretación del ruido de las hojas de los robles ubicados en el santuario o del ruido del agua subterránea en la cueva de Trofonios a la función de las sacerdotisas por medio de ese trance de ese éxtasis que se producía de hecho recuerdo en algún momento quiero mencionar que cuando se analizan y se estudiaron los trozos de mármol del templo en Delfos se encontraron restos químicos de una sustancia que utilizaban para alcanzar esas sacerdotisas el éxtasis y todo de ese humo o de la sustancia esta que utilizaban que no recuerdo exactamente el nombre pero bueno era lo que les permitía entrar en trance están manchadas esas partes de mármol con ese químico que no es nada de otro mundo bien entonces ligado a los oráculos ligado a los oráculos está la doctrina de los misterios repercusiones de parecidos comienzos remotos y que no contenían sin duda una mayor sabiduría la que ya poseían en Grecia pensemos que Dionisos y el genio de Dionisiaco la influencia romántica en el joven Nietzsche el libro que he publicado el año pasado nos centramos en la doctrina de los misterios y sobre todo de esos misterios dionisiacos acá Hegel un filósofo que tanto de manera kantiana cartesiana se centra tanto en la lógica en la dialéctica bueno casi socráticamente también y bueno es el ataque de Nietzsche a la figura de Sócrates al alejandrismo al cientificismo y el ataque de Hegel a Schelling decir eso no es ciencia es pensamiento especulativo bueno tiene que ver también en algún punto con esta crítica a la doctrina de los misterios aquello que se vende que se muestra que se presenta como algo de un comienzo remoto originario que contendría una sabiduría mayor que la que poseían en Grecia pensemos en la descripción de los cabiros en la isla de Samotrasia por parte de de Schelling bueno acá Hegel lo pone en duda ¿no? todos los atenienses solían estar iniciados en los misterios pensemos en los misterios de Legusis toda esa vía de iniciación de la que tanto hemos hablado en los distintos videos sobre Nietzsche sobre Dionisos y el genio Dionisiaco sin embargo Sócrates dice Hegel declinó sumarse a esa práctica porque sabía que la ciencia y el arte no provenían de ellos no provenían de los misterios y que no podían surgir de un presunto secreto de la sabiduría la verdadera ciencia nace por el contrario en el campo abierto de la conciencia acá la constitución sobre todo que va a mencionar antes de adentrarse en la obra de arte subjetiva en la obra de arte objetiva lo que va a hacer hincapié es en la parte natural y como esa parte natural de alguna manera se transforma y deviene en este lo que va a hablar como bella individualidad o va a denominar como bella bella individualidad en que va a adquirir una expresión propia desde el punto de vista ético dice la parte natural del ser humano tiene que ver con el corazón con los afectos la pasión y los temperamentos pensemos cuestiones que resalta el romanticismo ahora bien esto en algún punto va a estar ligado a una suerte de cuestión de razón y de ilustración todo este corazón afecto pasión sentimiento temperamento evoluciona hacia la forma de una voluntad libre lo ético no es una obligación sino algo básico de su ser y de su voluntad segunda crítica de Kant en algún punto la bella individualidad es el espíritu que metamorfosea lo natural en expresión propia aquello ese corazón ese afecto esa pasión esta pasiones como diríamos esa pulsión de vida esa pulsión de muerte ese subsuelo esto instintivo que conforme constituye al ser humano de alguna manera por la imposición de la voluntad va alcanzando una ética ¿no? los hombres veneran lo divino en sí pero simultáneamente por ser el resultado de su acción su producto y su existencia lo divino recibe el honor mediante el honor del humano como a la inversa el honor del humano se mediatiza por el honor de lo divino esto es interesante porque después va a ir apareciendo en la obra de arte subjetiva y objetiva lo divino recibe el honor mediante el honor del humano ese héroe ese genio aquel que lucha por imponer su libertad y su voluntad propia y que se mide contra el tiempo que se mide contra las fuerzas externas y el destino y la imposición y actividad de los dioses toda esa ética toda esa voluntad libre al mismo tiempo que demuestra la libertad del ser humano es un modo de honrar a los dioses los Juegos Olímpicos entonces seguimos dice la obra de arte subjetiva las herramientas y los inventos humanos para dominar la naturaleza se atribuye en Grecia a los dioses el cetro agamenón las armaduras los utensilios merecen larga descripción ese número el embellecimiento del cuerpo la tendencia a convertirlo en un organismo perfecto al servicio de la voluntad de vuelta lo humano y los utensilios creados por los humanos ocupan mayor lugar que la descripción de los dioses y de los templos y de lo dedicado a lo sagrado pero al mismo tiempo ese escudo de medusa ese cetro de agamenón la espada y las demás armaduras etcétera todo eso es en algún punto un modo de honrar a esos dioses es un algo que es como un sacrificio un tributo un culto el embellecimiento del cuerpo la divinización de ese cuerpo convertirlo en un organismo perfecto al servicio de esa voluntad en otras palabras la condición física los libres movimientos la habilidad todo eso se eleva a la categoría de obra de arte de perpetrarse en el tiempo de imponerse contra el tiempo los como se describe de manera magnífica los juegos de Aquiles en honor a Patroclo pero no se mencionan las columnas dedicadas a los dioses se ignora el sagrario de Dodoná y el palacio de los tesoros de Delfos las pruebas físicas demuestran una aspiración a la libertad todo esto con respecto a la parte subjetiva después va a estar la parte objetiva y finalmente la obra de arte política la función del Estado tratando de unificar y enlazar lo subjetivo con lo objetivo el canto era de carácter religioso mediante la religión lo esencial se vuelve objeto bueno esto del canto el culto la hipótesis nischana que en algún punto no importa qué tan verdadero sea sino hacia dónde lo está queriendo atender la interpretación Nietzsche en el nacimiento de la tragedia el canto el culto era más primigenio que la la posición de una figura en escena y de la palabra hablada mediante la religión lo esencial se vuelve objeto el derrocamiento de los titanes por parte de Zeus es visto por Hegel como la desjerarquización de la naturaleza en poder del espíritu la transición del oriental al occidental y debido a que los titanes fueron seres naturales a los que se le arrancó el poder de nuevo esta cuestión también del derrocamiento de los titanes por parte de Zeus como la desjerarquización de la naturaleza este pasaje de los titanes a los dioses olímpicos nos remita a la superación la transformación de la parte natural del corazón los afectos la pasión los sentimientos los temperamentos hacia una ética ¿no? bueno justamente esa naturaleza destructiva caótica el vacío de la noche el oscuro del descuartizamiento por parte de los titanes del mito órfico de Dionisos ¿no? todo eso va llevado y enlazado hacia los seres naturales a los que terminan siendo o volviéndose dioses ¿no? los titanes son poderes naturales entre ellos están Urano Gea Oceanos Selene Helios etc Cronos como el señor del tiempo abstracto que se le atribuye haber devorado a sus hijos ahora ¿qué es lo que pasa? de esos titanes que mencionamos recién de Urano Gea Océano si bien Zeus tiene sus rayos y nubarrones una parte natural es el dios de lo político protector de lo ético y de la hospitalidad pensemos también hace un tiempo yo había trabajado un texto sobre el canto nuevo de Odisea y cómo cuando Odiseo llega a tierras de Polifemo cómo le exige este don del huésped ¿no? en algún punto la regla de la hospitalidad son todas cuestiones que ya tienen que ver con esa eticidad que ya no están basadas en esa moralidad del héroe y tampoco están meramente centradas en la cuestión de lo natural del rayo y el nubarrón pero en esa protección de lo ético y la hospitalidad interviene también por ejemplo en esto del vino ya una presencia también de lo dionisiaco y cómo eso caótico natural extático de alguna manera continúa ejerciendo fuerza sobre ese orden y sobre esa ética introduciendo la desmesura de Polifemo y la venganza aquello que se antepone a la orden del dios y a esos requisitos éticos las vacantes de Eurípides ¿no? también en algún punto los dioses deben ser considerados como individualidades que expresan aquellos que son y los caracterizan y no como abstracciones Zeus no es lo político no es lo ético no es la hospitalidad como idea como algo general abstracto sino que representa un hecho político un acto político un momento de la política una acción política que no limita o determina en todos sus puntos a la política por eso expresan aquellos que son y los caracterizan no como abstracciones el saber lo uno el tiempo la necesidad la luz apolínea la armonía de Apolo implica un carácter armónico implican un carácter de sabiduría palas Atenea sosteniendo conteniendo el brazo de Aquiles para no volverse en contra de Agamenón no es un acto es una intervención pero no es la abstracción la representación de la idea de la sabiduría eso es lo que nos está queriendo explicar Hegel acá finalmente pasando de la obra de arte objetiva por medio de esta cuestión religiosa vinculada también a lo subjetivo o interviniendo dentro de lo subjetivo aparece la obra de arte política el Estado al que unifica el arte subjetivo con el objetivo Atenea la diosa se convierte en Atenas el centro político ahí está esa sabiduría esa ética interviniendo dentro o por medio de la conversión a Atenas el centro de lo político recuerda también a KGE que los primeros legisladores son conocidos bajo el nombre de los siete sabios que esos siete sabios no implica que sean ni los sofistas ni grandes maestros y entre ellos estaba Talé de Mileto y Vías de Pirene y justamente en estos siete sabios no eran los sofistas que van a aparecer de manera muy fuerte dentro del siglo quinto de Atenas la contraposición de lo socrático y estos maestros de la sabiduría que presentaron la reflexión subjetiva a la nueva doctrina de que cada uno debía actuar según su específica convicción esto trae en algún punto un problema porque de alguna manera brinda sostén y fundamento y retórica y lleva a la confusión entre aquellos que van a creerse capaces o dignos de la irrupción heroica y la irrupción genial dentro de la polis y de hecho para cualquier postura al encontrar el fundamento de defensa de posicionamiento genera conflictos más graves y acá lo voy a explicar bastante bien Hegel con la cuestión va a decir bueno la reflexión adquiere cada uno su propia opinión entonces el camino de la doxa contra el camino de la verdad la movilidad del pensamiento que comenzó como un entretenimiento sin mayor implicancia terminó convirtiéndose en un verdadero interés acuciante aquello que empezó ah bueno voy a aprender para discutir sobre el tema del amor termina tomándose casi como las representaciones musicales de la época de Mozart frente también a una postura de club de fútbol donde se termina de alguna manera generando intolerancia frente a aquel que piensa distinto frente a aquel que defiende un color distinto al propio los sofistas cultos que no eran sabios u hombres de ciencias sino maestros en la discusión del pensamiento asombraban a sus conciudadanos para todas las preguntas tenían una respuesta y sobre todo y sobre todo los intereses de contenido político religioso solían dar opiniones o definiciones generales el hombre la medida de todas las cosas aguda gimnasia mental pensemos en Platón después entrenar el cuerpo por medio de la gimnasia y el alma por medio de la filosofía y de la música el sofista pone lo justo y lo útil para el individuo como determinación de sus actos y acá en toda esta constitución en todo este tema político artístico religioso y de lo subjetivo objetivo y y estatal se va generando la segunda parte de lo que va a dar comienzo a la segunda parte que es la guerra contra los persas hablemos un poco sobre este tema después nos va a quedar ya el camino abierto para el declive la ganancia exterior que mencionábamos del segundo punto hacia entonces la problemática interna dentro de las distintas ciudades bueno la guerra contra los persas tiene su gestación en el levantamiento de las ciudades jónicas acá hay un poco de material que fui buscando de otros textos porque bueno lo da por supuesto obviamente contra la dominación persa y el caluroso apoyo a Atenas a las ciudades jónicas a su vez el hijo de Pisistrato se apoderó Pisistrato se había apoderado del poder de Solón el hijo de Pisistrato era llamado Hipias un tirano que había sido exiliado de Atenas también Hipias junto a su hermano Hiparco que había sido muerto Hipias se dirigió al rey persa Darío I sucesor de Ciro en procura de auxilio Hipias participó de la expedición habría como un arreglo entre los persas y Hipias Hipias volvería a tomar el control de Atenas y habría ahí después una alianza abrir un acuerdo en que después Atenas estaría vinculado fuertemente con Persia entonces por eso Hipias participa en la expedición y además aconseja el desembarco en la llanura de Maratón dando comienzo a la primera de las guerras médicas esto de las guerras médicas tiene que ver con Asunto Medo por el imperio Akemenida de Persia la región media contigo a Persia de ahí viene el nombre entonces de estas guerras si bien ha habido una enorme superioridad de hombres y de armas como conocemos también por las distintas películas actuales combatieron los atenienses y los plateosos en Maratón bajo la jefatura de mil siades venciéndolos después estuvo en marcha Jerjes después de Darío primero con un ejército también impresionante lo que dio origen a la segunda guerra la batalla de las termópilas Salamina Platea Mícala etcétera en el gran día de la celebración de la victoria de la batalla de Salamina coincidieron curiosamente dice Hegel las tres figuras cumbre de la escena dramática griega en el lugar esquilo se hallaba entre los combatientes Sófocles participó de las danzas y Eurípides acababa de nacer curioso y también va mostrando justamente estos tres momentos quizá de Grecia va mostrando se puede analizar a partir de estas tres figuras de de la dramaturgia griega la tercera guerra fue llevada a cabo por Artajerges primero contra la denominada Liga de Delos en la batalla de Urimedonte y finalmente se firmó la paz de Calias poniendo fin a las guerras médicas aparece también una fuerte descripción que se va a basar Hegel con respecto al gobierno de Pericles que Pericles bueno como habíamos mencionado antes también no esta relación de la democracia y del poder democrático impuesto por el poder de Solón si bien había una aristocracia y una democracia y jugado no era el abuso de poder tiránico de Pisístrato ¿no? entonces bueno Pericles quien dio un impulso democrático mayor en Atenas y cito acá dice limitó la influencia del aerópago y entregó muchas atribuciones de ese alto cuerpo a la decisión del pueblo y los organismos de la justicia Pericles fue un gobernante de carácter plástico y antiguo cuando se dedicó a la función estatal renunció totalmente a la existencia como ciudadano particular y se alejó de todas las fiestas dedicó su vida al objeto de ser útil al Estado con lo que alcanzó un perfil extraordinario que Aristófanes menciona como el Zeus de Atenas acá ¿no? una cuestión durante la época de Pericles que la vida ateniense vino un refugio de clara independencia individual de formación cultural de proyección hacia lo bello y que las posteriores las censuras de Xenofonte Platón corresponden a tiempos posteriores que ya estaban alejadas esas censuras platónicas que podemos encontrar por ejemplo en el diálogo de república a la democracia de Pericles y que esas censuras provienen por una ruina y un infortunio que acechó a la democracia de Pericles ahora bien ¿qué es lo que pasa en contraposición al gobierno de Pericles en Atenas es que la ciudad de Esparta no representaba prácticamente esa individualidad esa heteronomía esa cuestión heroica libre esa voluntad libre esa belleza ética esa virtud sino que esa individualidad pasa a algo más común y lo subjetivo o lo individual está sublimado a un interés común estatal que es la polis espartana representa una virtud rígida abstracta la vida dedicada a la defensa del estado la libertad individual es colocada en un plano inferior en Esparta la formación es en pos de los intereses del gobierno los espartanos eran andorios los ateneenses jonios los espartanos se caracterizan por extrema dureza no disponían de ninguna flota marítima por lo que le pedían a los persas ojo ahí con ese detalle porque va a tener implicancias en la guerra de Peloponeso bien antes de ir cerrando el conflicto entre Atenas y Esparta este comienzo de la decadencia del declive del espíritu griego de aquello que en su máximo auge se muestra como una unidad y esa empresa estatal de la guerra de Troya de esa figura de Aquiles nos conduce entonces al conflicto entre Atenas y Esparta por un lado la incontrolada frivolidad de Atenas el mundo de Sócrates y los sofistas por el otro principio de la subjetividad que desembocó en Esparta en un egoísmo vil el abrirse paso de una de una subjetividad en Esparta en esa polis de la virtud rígida y abstracta dedicada a la defensa del Estado termina desembocando en un egoísmo vil descontrolado Atenas había adquirido de las guerras médicas una hegemonía incuestionable porque muchos de las polis para ahorrarse el envío de tropas y de las embarcaciones entonces enviaban el tributo a Atenas y Atenas se hacía encargo de administrar todo eso en contra de los persas para luchar contra los persas entonces tuvo una suerte de 60 años desde el fin de las guerras médicas hasta la guerra de Peloponeso en la que Atenas tuvo este auge esta incuestionable hegemonía entonces esto provoca en algún punto también el temor de Esparta más otras cuestiones políticas y de polis terceras que comienzan a a tener problemas la intervención tanto de Esparta por un lado como de Atenas por otro la guerra de Peloponeso finalmente narrada principalmente por Tucídides así como también cita Heródoto cita a Tucídides Atenas se dejó arrastrar por la civía de esas empresas engañosas dice Hered debilitada por ese solo hecho sucumbió entonces ante los espartanos que cometieron la traición de dirigirse al rey persa en procura de dinero y una flota marítima para aquello que no podían avanzar directamente por tierra también distraer a Atenas en ciertas cuestiones por aquellos ataques por vía marítima esta guerra llevaron a Grecia completa la devastación finalmente el saqueo y la deshonra del gran templo de Delfos complementó el ocaso de Grecia la profanación era la muerte del dios menciona Géden finalmente en este declive el rey Felipe de Macedonia toma la visión de vengar la profanación del templo de Delfos Felipe era conocido por su dureza su violencia su carácter político se diferenciaba de su hijo Alejandro quien fue alumno de Aristóteles pero bueno también menciona Hegel que había eran distintos momentos en el cual se forjó Felipe al cual se forjó Alejandro había distintas necesidades también cada uno lo supo llevar a cabo las empresas a su manera con éxito ambos padre e hijo y que Alejandro fue el gran conductor militar y por eso también lo pone en contraposición a esa apertura de todo este mundo griego como ha sido Aquiles entonces tenemos Alejandro que muere a los 33 años en Babilonia cerrando el ciclo de Grecia así que bueno gente esto ha sido una suerte de resumen de fichaje del libro de filosofía de la historia de Georg Wilhelm Friedrich Hegel filosofía de la historia el mundo el capítulo el mundo de los griegos también habla del mundo oriental el mundo romano y este el mundo germánico espero que les haya gustado que les haya interesado este autor del cual no teníamos tanta cantidad de videos en este canal así que bueno es un buen comienzo y un comienzo ameno interesante entretenido poder conocer un poco más también de la obra de Hegel en este canal nos estamos viendo pronto en un video más en el canal de filosofía en marcha saludos